La empresa empezó hace 26 años justamente con McDonald's, como nuestro primer cliente. Empezamos proveyéndoles a ellos para los dos restaurantes que había en ese momento. Y gracias a ellos hemos crecido a lo largo de estos 26 años en una sola relación comercial con ellos. Ahora les proveemos más de 25 mil kilos promedio por mes de diferentes productos, como quichola picada, cebolla picada, chile dulce picado, guacamole, pico de gallo. Y bueno, esperamos seguir creciendo de la mano de ellos. ¿Cuál es el proceso que tienen ustedes con todos los productos, desde que los reciben hasta que se los entregan a la empresa? El proceso empieza prácticamente en la semilla que vamos a plantar, o sea, que se va a plantar con nuestros proveedores. Nosotros tenemos proveedores específicos con los cuales manejamos programas de buenas prácticas agrícolas. Entonces no es que andamos juntando ahí a cualquier lado del mercado. Las materias primas se supervisan durante su ciclo de producción, llegan a la planta, en la planta se hace un muestreo de calidad para ver que vengan según las especificaciones nuestras, y luego entran a la planta de proceso donde se hacen diferentes procesos de preselección, prelavados, una selección más rigurosa, se hace el lavado principal, la desinfección, luego se hace una última selección, se hacen los empaques, el empaque se hace en bolsas específicas, según el tipo de producto, luego se hace un proceso de detector de metales, y finalmente se meten al cuarto frío donde van a ser despachados. Es importante destacar que todo el proceso se hace manteniendo la cadena de frío que es vital en el su proceso.